Generación tras generación que lo he visto el árbol crecer y es una lástima botarlo, pero nosotros ya estamos buscando uno que tiene 15 metros y es el que vamos a trasplantar acá, pero eso va a ser un proceso grande. Para muchos de los señores, por eso les decía, quizás varias generaciones, porque por ejemplo mi hija también es de la generación joven y ella me dice, mami tengo tantos recuerdos de este árbol, entonces nosotros en lo personal no hubiéramos querido quitarlo, llamamos especialistas para ver si se podía hacer una base de cemento para poderlo hacer un concreto en medio, pero el problema es que iba a seguir muriendo y iba a ser peor esta rama si le llega a caer a alguien o mata a alguien, o sea es bien difícil tomar una decisión de esta. Estamos buscando una grúa lo adecuado porque no quiero que los muchachos se suban, no voy a decir que hayan problemas allá arriba, entonces estamos buscando grúas para poderlos talar. ¿Cuándo empieza la ventana? No sabemos cuándo, pero la próxima semana posiblemente.